¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, si quieres leamos... Bueno, si... Resúmelo. No lo lea físico. No, es que... No, por supuesto. No lea nada más por lo que nosotros vamos a... Expedir. La frontera... O sea... La frontera de Pernanque de la Vierta... La frontera de Pernanque de la Vierta... La frontera de Pernanque de la Vierta... ¿Estás bien? Bien. Lanzada y salida en la luna de la alcancía... El sábado... El último tiempo... El último tiempo... El último tiempo... La pieza... La pieza... Selecciona... ¿Qué piensa hacer nuestro político con la paz? ¿Puedo mover un poquito más para acá? ¿Hatelkader qué es? En fin, en principio queremos que se artiquen las leyes totalmente. Cualquier persona que entre a la ciudad debidamente documentada puede entrar a la hora que sea. Lo que dice totalmente la ley, no estoy poniendo otra cosa. Que no haya restricciones en horario tendrá la gente. Segundo, el sábado que dicen que no es un día laboral, que sea laboral totalmente porque así lo entendemos. Y así lo recogeis en cualquier punto de, no sé, lo que debe de ser. Tercero, la gente maltratada y agredida y vejaciones piden de ire. Y no más, si es que lo que queremos simplemente es trabajar. Estamos hartos de estar continuamente con restricciones, cerrando cada vez más nuestros negocios, cada vez más, más y más. Ya solamente podemos trabajar de lunes a jueves, ya que el viernes es santo en Marroco y el sábado es santo en Medilla. Por lo tanto, nuestros negocios se reducen al mes en veintitantos pocos días. Y nuestros gastos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, no podemos seguir estando los días a los días a los días. ¿A ti qué hay que ir ahí? ¿Quién está agrediendo la salida? La misma autoridad de AIF, fotos, hay que todo... ¿No, no, 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 totalmente, totalmente, son las retrosas. No, no, los guares, si vienen los policías. Incluso hay vídeos que podemos facilitar. ¿Apuntamos a los políticos? ¿Es que hay pruebas que la policía está pegada? Totalmente, hay vídeos que se pueden aportar totalmente. Así está la situación. Y creo que esto ya simplemente es un negocio de autoridad. No vemos otra cosa. ¿No dice el gobierno que la responsabilidad es de Marruecos? Marruecos, Marruecos, nosotros no estamos en España. No, 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 no. Marruecos, su país soberano, con su problema con un buen país, y por lo tanto, que su problema se lo acaba en Marruecos. No estamos aquí en España. Si Medilla es Marruecos, nos marchamos ya. Con eso, vamos a cambiar la bandera. ¿Marruecos, como andas aquí? Y lo que no pueden hacer es que la mercancía se paga en los Ipsi y la mercancía sea legal hasta el puerto de Melilla. Cuando llega la mercancía al puerto de Melilla y se paga el Ipsi, automáticamente, cuando va al destino de los almacenes, ya es comercio atípico. O sea, mientras el ayuntamiento, mientras esté en el puerto, es negocio totalmente legal hasta que cobres el ayuntamiento. Una vez cobrado el ayuntamiento, nuestras mercancías van a otros almacenes, donde ya se llama comercio atípico. Y si no, mal recuerdo, creo que aquí de toda la vida hemos convivido con este país sin ningún tipo de problema. Y yo creo que la autoridad española está haciendo el trabajo sucio a más loco. Totalmente. Pues imagínense... Y además, es que, por favor, quiero que sepáis una cosa. No se ha tratado de la frontera de Melilla. No se ha tratado de la frontera de Melilla. Es que Melilla es entera. Es que no os doy cuenta que todo el centro entero se ven desalquila, se ven desalquila. O sea, ¿dónde está la gente? Si está en un toque de calabas, si la ciudad está desértica, si es quien lo único que puede aguantar son las cuatro franquicias porque están obligadas jurídicamente a estar en la ciudad. Simplemente, cualquier persona como autónomo no puede seguir estando en nuestra ciudad porque es viable. Es viable. Y nosotros no estamos aquí simplemente porque queremos y tenemos nuestro negocio un viernes. O sea, esto es porque no podemos aguantar más. Y solamente decirle una cosa, que no solamente es el inicio. Nada más. Bueno, añadir algunas palabras. Lo ha dicho al compañero del carácter, ya que el presidente de la ciudad ha dicho algo sobre el tema este. Y yo he dicho que es problema en los retos. Claro, nosotros entendemos que esto es problema en los retos de España, pero tenemos que tener un proyecto de capacidad con los retos de la ciudad. De hecho, él ha dicho que hay muy buenas relaciones con los retos de la ciudad. Porque estamos en los retos de la ciudad. Y nosotros, si hay una cosa en firme, que nos podamos sentar y sanar, lo he hecho y nos vamos a sentar con los retos de la ciudad. Y la propuesta se la van a presentar? Sí, la propuesta se la van a presentar a los retos de la ciudad. ¡No se ve! ¡Grada! ¡Grada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Aquí está! ¡Dile a los que están cogiendo dinero! ¡Aúdelo! ¡Están cansados de... La Comunidad de la Comunidad y 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